Gracias, buena tarde José Luis a toda la teleaudiencia. Ahora, en efecto, pudimos informar que la preocupación que reina en estos residentes de esta comunidad tan apartada en el área de la comarca, como ustedes podrán observar en las imágenes que estas personas pudieron captar al momento de que tienen que trasladarse de un lugar a otro, ya que el viejo puente de madera ya está por colapsar estructuras que en cualquier momento podría ocasionar algún tipo de tragedia ante esta situación. Los moradores han indicado que han tenido que colocar algunos cables para poder cruzar a las personas de un lado al otro, dentro de ellos niños, desde los dos años de edad, para poder viajar hacia los centros de salud o también algunos a asistir a sus escuelas. Convirtiéndose, pues esto es una verdadera trampa de muerte, por lo que están haciendo llamados a las autoridades para que se pudiera construir un puente de zarzo que reúna las condiciones y que estas personas dejen de arreglar su vida. Vamos a escuchar lo que dice una de las personas moradoras de esta comunidad de Tobori en la comarca Nuevo Greta. ¡Adelante! Han fallecido personas, han fallecido personas, en donde nosotros aquí denunciamos estas situaciones preocupantes porque realmente corremos mucho peligro al transitar por esta vía, porque aquí es la vía de comunicación entre Piedra Rojo a Cerro Hacha, en donde nosotros día a día caminamos para llevar nuestro alimento a nuestra familia y no hay ninguna autoridad aquí en la comarca. El señor honorable representante, el diputado de la comarca, al señor presidente de la república. Hablamos de millones de dólares en el estado panameño, sin embargo aquí vemos al fondo ese puente en peligro. En parte de las declaraciones que diera uno de los moradores de esta comunidad donde manifestan que tienen más de tres años que no ven al representante de corregimiento por lo que están haciendo el llamado a las autoridades para que puedan dar respuesta a esta problemática porque pudiera cobrar la vida de alguna de las personas que día a día transitan este punto ya que pues tienen que atravesar esta quebrada para poder llegar a otra comunidad donde se encuentran los locales comerciales en los que ellos pues pudieran realizar las compras y también para buscar atención de salud dentro de ellos también los niños que tienen que asistir a las escuelas sin esta área apartada de la comarca, totalmente riesgoso, como tienen que atravesar por medio de un cable corriendo el riesgo de que alguno de estos niños, ni Dios quiera, pues se soltara de las manos y cayera a esta quebrada que pues como podemos observar también pues la fuerte corriente pudiera ser arrastrado y ocurrir algún tipo de tragedia. Lamentable esta situación donde la comunidad está haciendo el llamado a las autoridades de la comarca y al presidente de la república para que pudieran colocar una estructura donde no tuvieran que arriesgar su vida esta persona. Es el informe que tengo desde Bocas del Toro para ustedes, Pedro Batista, Next Noticias.